Todo lo que pasó, no me di cuenta ni quién me pegó Todo da vueltas como un carrusel, locura recorre todita mi piel Todo lo que pasó, no me di cuenta ni quién me pegó Todo da vueltas como un carrusel, locura recorre todita mi piel Wake me up before I change again, remind me the story that I won't get insane Tell me why